¡Ey! ¿Qué pasa Bilbao? ¿Qué pasa Bilbao? Estamos encantados de estar aquí en Barcelona Somos Black Monuments Venimos a pasarlo bien como vosotros, joder Venimos a gozar de la música Ahora en un par de compases para romper Podéis sentirlo si queréis Me encanta venir por el BOR Me encanta pasear por Ciutadas Bellas El Gótico Ciudad está bonita ¡Gracias! 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 y y y y y y y y ahora la caída hasta que se estabilice en una situación normal y lo que decía natalia ya sea el bitcoin o ya sea otra criptomoneda va a ser necesaria y no sea otra y es normal ya sea en una situación normal no 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 ¡Gracias! Música Música ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¿Cuánto hace que mostramos? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Máguate Quiero mear ¿Mear a hablar, ya? Mear, quiero mear ¿En serio? Joder, tengo que mear Tengo que mear Tío, mear en el último concierto, tío Tres veces ya Me meo, he tomado Me meo, vamos a... Tengo que ir a mear, o sea No sé si quieres venir, acompañarme o lo que sea Nos lo perdemos, tío Nos quedan 15 minutos de show Pero si vamos a estar aquí toda la noche Media hora de cola Para mear Bueno, ¿y qué hago? ¿Meo aquí? Meo aquí, meo aquí donde Pedro, tío Mira, ahí, ahí al lado puedes mear Antes meo aquí ¿Has meado antes? Sí, sí, sí Meo ahora ¿Meo? Mea Yo tengo hambre, tío ¿Tienes hambre? Sí, vamos a un food truck Hay uno de galletas ¿De galletas? No, quiero... Solo galletas de mantequilla Hay uno ¿Has empezado ahí con el poke? Ah ¿Y un poke cuánto cuesta? Un poke El barato, el pequeño, 35 euros ¿7 horas de mi trabajo? Solo arroz Es vegano ¿Es vegano? Sí Pero tiene que haber la pena Voy a darle 35 pavos Bueno, el pequeño es normal, ¿eh? Lo pagas con la pulsera Con la... Porque el futuro Es cashless El futuro es sin dinero, tío Eso es de mí Mis padres siempre me dicen Que debería llevar dinero encima Pero yo sudo ¿Qué va, tío? Sudo a la polla a mis padres Lo que me digan ¿Quieres un poke? Venga, vamos a por un poke Sí Tío, ¿dónde nos vemos? ¿Quedamos luego o cómo hacemos? Vale, tengo una idea Tengo una idea Te la digo Espera Ahora te la digo ¿Vas a llevar? 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 Es decir, quedamos debajo del dron Del dron de vigilancia El dron que ha puesto la chancha Hay un punto ciego debajo Donde se vende el M No sé si es M Pero yo me lo tomo porque Este no es festival Me entra mejor la música Cuando tomo M No sé por qué Se me abre la mente Cuando tomo el M Pero un poquito nada más Porque si abusa Es malo Toma M 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 Ma guay Que hace, ma guay Maguay Que tenemos que ir No sé, tío No me gusta esta música Quiero, quiero ¿Por qué no vamos a otro? Vamos aquí, sí Vamos a cambiar de escenario Ya hemos visto 16 de los que hay Solo nos quedan 14 Te gusta alguno a mí El 3 Estaba bien El 3 estaba guay Sí, era Como trending Era Gatviol Gatviol Era, sí No Little Little... Little? Little? Little, yeah. 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 León, me gusta la radio, tía. La buena mierda. Ya, guri gozit dana horre, merduro gozit. Bueno, bella gozit da honien, salda pasatu este ontziba batera, eta han saldan, ipintatot, arroz apurbet. Esta mierda es la buena. Tadonien, tadaonien, 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 tadaon ¿Tú de dónde eres? ¿De Barcelona? ¿Qué festival hay en Huelva? En Matalascañas hay un festival guapo, ¿no? ¿El Rocío no es un festival guapo? ¿Quién toca ahí, tío? ¿Quién fue cabeza de cartel este año? ¿Sí? La Virgen del Rocío canta. ¿Con rollo Rosalía o cómo es? Bueno, no, a ver. Ejate, por favor. ¿Qué festival hay en Huelva? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Viste lo que pasó el otro día? Que había como en el Mad Cool, que había pagado más por estar más adelante. Luego estaba la gente que había pagado 300 euros. Y un grupo superguay dijeron... ¡Que rompan ahí! ¡Que venga! Y eso... Eso mola mucho. Porque eso quiere decir que las bandas se preocupan por su público. Bueno, creo que fue lo más guay del festival, ¿no? Eso salía en la tele. Yo lo vi y lo vi y dije a las cuatro. Yo viendo a ti las cuatro, me impresionó. Dije que buenos artistas son todos estos que se preocupan por la mente que viene. Y me han pedido a la perla. ¡Ya, ya, ya! ¡Mahua! ¡Vámonos! Que te ponga la radio. ¡Vámonos! ¡Se están ganas! ¡Ya va a tocar! ¡Se están ganas! ¡Se va a enchufar el USB! ¡Y se va a ver unos visuales como Mahua! ¡Se va a ver unos festivales como el Mahua! ¡Qué guapo! ¿Eso es el tumor Roland? ¡Eso es el tumor Roland! ¡Qué guapo! ¿Tú no has ido? Yo quiero ir el año que viene. ¿Sabes que ahora te ofrecen la posibilidad de ir al banco y financiar el abono? ¿Tú puedes pagar el abono durante 12 meses? Pues lo que tú quieras. Como una casa. ¿Como una casa? Financiar. ¿Te dan un crédito? ¿Para ir al festival? Sí. También se hace en Andalucía cuando vas al Rocío. Tú pides un crédito. Ni siquiera es mentira esto que estoy diciendo. Ni siquiera es mentira. Por lo mismo que los festivales. Joder. Como la... Duro un abrazo. Un abrazo, Martín. Cayó el jugador del Alavés al suelo. Y al final... Perdona, Chus. No ha salido ni de lejos, vaya. 16. No, 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 no. Balada, se viene una balada, se viene. Se viene una baladita. La baladita de antes de irse. A ver. Falta reverb a esto. Espera. Ahí. Ya, ya, ya. Vamos. Dale ahí. . Ya, ya. No. La baladita. Ya. Festival, me di cuenta que era más como un laboratorio. Festival, es 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 un laboratorio. no te posiciones ni a favor ni en contra del festival para que te haga reflexionar pero luego entraron los violines que no me han quedado como creo que es un poco más como triste pero veáis el rollo tú igual sabes lo que pasa no va, no va no ha llegado no ha llegado son las cinco de la mañana se acaba el festival te tiene que ir para tu casa pero te come la florete te come la florete te come la florete muchas gracias Gracias.